Desde el martes 18 de junio entran en vigencia las nuevas tarifas para taxis de radio llamada y compartidos. El aumento fue establecido por ordenanza municipal en noviembre pasado. La bajada de bandera diurna de taxis de radio llamada tendrá un costo de 24 pesos. La ficha, que corre cada 100 metros, pasará a costar 2 pesos con 40 centavos. La bajada de bandera de la tarifa nocturna costará 29 pesos con 40 centavos y la ficha 2 con 44. Para los taxis compartidos la tarifa diurna será de 24 pesos y la nocturna 30 pesos. El interrogante ahora es el problema que se puede presentar al momento de dar el vuelto. ¡Suscríbete al canal!